En la séptima jornada de abatización, los brigadistas del control de vectores del Ministerio de Salud visitaron el barrio Edgar Munguía del Distrito 1 de la capital. Doña Dora Martínez resalta la importancia de mantener limpio su hogar y evitar el dengue. El dengue es lo más terrible y la gripe también, que da la gripe bien fuerte ahorita. Pues yo busco como trasciada mi casa, lavar bien la pila con cepillo, mantener como le digo al boca abajo los baldes, tener limpio, barrido, aunque le digo que mi casa no pues, pero yo la vengo bien limpia. En Nicaragua se han confirmado solo 176 casos de dengue en la última semana. Estamos también eliminando criaderos como la basura, las botellas, explicándole a la población que no bote el abate que están dentro de los depósitos útiles como en las pilas, porque estos pueden dilatar hasta por aproximadamente una protección de mes y medio, que pueden mantener ahí ese abate para evitar que el zancudo llegue a poner el huevo. También la recomendación de mantener el patio limpio. Durante esta jornada se visitarán alrededor de 4.000 viviendas en tres barrios del Distrito 1. Con imágenes de Freddy Muñoz para TV Noticias, Abigail Benavides.